Música Ay por el amor de Dios están haciendo su pinche visa satánica otra vez ¿Por qué demodes toda mi castillo para hacer estas cosas? La única religión que tengo aquí es mis propios huevos Muy bien Centro 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 Creo que debería haber disparado más en el centro. Mira quién tenemos aquí. Ya brinca, brinca, yo ya brinqué. Máscara de carnaval. ¿Ahora podemos bajar? Sí. Veamos qué tesoritos. Bien, bien, bien. Ok, ahora sí tengo unas chingaderas que te puedo vender. ¿Por qué te moviste el lugar? No era necesario. Tengo algunas cosas raras en mi casa. Tengo unas chingaderas bastante buenas por aquí. Tengo esto. Tengo esto. Tengo esta mamada. Tengo esto. Tengo un poquito verde. Tengo lágrimas, sudor y trabajo. Tengo estos pinches huevos. Y nada más. ¿Qué estás comprando? ¿Qué podrías mejorar? Capacidad... No, más bien. Creo que necesitas... No, 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 no. ¿Qué quieres hacer? Necesito la pinche viral. Eso significa que tengo que vivir. ¿Qué estás haciendo? Ahí está. ¿Es todo? Sí. ¿Qué estás buscando? Ok, ahora sí. El pinche... Necesito una mira. No. 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 Espérame un determinito. Tengo que acumular. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quédate aquí. Ahora veamos ¿Puedo subirme un poco a esto? Se recarga así Capacidad Perfecto, gracias Ahora sí Teniendo esto Perfecto Y ahora también teniendo esta mamada Perfecto, estamos armados hasta los dientes Finalmente puedo proseguir con mi castillo Ahora tú ¿Saben qué? Déjame tantito Tengo que guardar esto No, 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 no Ok, de vuelta. Muy bien. Ah, madre. El pinche cuadro y habla como ellos. O más bien. No soy sual pendejo, están por acá. Hay dos cuadros. No, 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 este es mi castillo, pero nunca dije que verdaderamente fuera originalmente mío. Ok. Ay, creo que se lo puedo creer así. Diario del Castellano. Los miembros de la familia Salazar han sido los gobernadores de este castillo. ¿Es en serio? La verdad ya ni me acuerdo a quién de moda te despoja este pinche castillo. Bueno, sean los gobernadores de este castillo durante siglos. Sin embargo, el nuestro no es un historial irreprochable. Ya que mi linaje tiene un pasado oscuro. Ah, es Gollum. Ok, voy a ser él. Hace mucho tiempo existió un grupo religioso muy arraigado en esta región. Cuyos miembros se denominaban... Ay, Dios, no puedo hacer esa voz. Hace mucho tiempo existió un grupo religioso muy arraigado en esta región. Cuyos miembros denominaban los iluminados. El primer gobernador de este castillo los despojó. Los despojó de sus derechos y poderes. Sí, o sea, el pinche cabrón colorado. Con adentro esta religión y como hoy, el octavo castellano, sentí que era mi deber y mi responsabilidad de expiar ese pecado. La mejor manera de redimirme del mismo sería devolver el poder de aquellos a los que se les había arrebatado a los iluminados. Llegó algún tiempo tal y como esperaba, pero logramos resucitar a las placas que habían permanecido erradicadas. Con este éxito, me encontraba un paso más cerca del resurgir de los iluminados. No fue sólo por la explicación de los pecados de mis ancestros que liberé a las plagas de las profundidades de este castillo y se las entregue a Shadler. Sino que estaba convencido de que éste usaría sabiamente ese poder para salvar el mundo. Y además porque necesito mi pequeño precioso. Sí, mi preciosa. Limpiar con el poder de las plagas las almas de los impuros creados en un mundo sin pecadores. Entonces, como estaba escrito, una vez purificados pasarían a formar parte de los innumerables ganados donde encontrarían el sentido de sus vidas. Y en cuanto Shadler consiga crear el mundo que he previsto, los pecados de mi familia, los Shalazar, los Shalazar quedarán perdonados. Ay, este pinche Gollum tiene problemas. Deja de hacer tu pinche roleplay. No eres parte de una pinche familia, eras un pinche Gollum que se puso bien pucho, puto borracho y ahora piensas que eres pinche Napoleón Bonaparte, llamado Shalazar. Hola, babies, me extrañaron. Verga, se fueron. Ok, hola, bye. Hola. Ay, por el amor de Dios. Ok, fallaste. Bye. Caga. Sí, ahí estoy. Soy yo, Alucat, un pinche vampiro de verdad. Venga conmigo, perras, traten de meterse con esta preciosa hula de vampiro. Porque saben que lo van a disfrutar. No, 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 no. Sí, no, no. Vamos a disfrutar, en serio. Muy bien. Alguien, alguien más, quiero un pedazo de mi enorme colmillo. ¿De dónde salen? Ay, no te da penita. Ay, no te da penita. Ya, ya, cálmate. Ya, ya, cálmate. Porque este cuadro se me extrañó. Espero que las pinches texturas estén al favor. Sí, 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 sí. Morir es vivir, morir es vivir. Yo ya estoy muerto, así que vivo súper bien como pinche latrero, ¿saben? Tuve que hacer una pequeña renuncia de mi parte para poder seguir haciendo lo que soy. No, esto no es necesario. Tengo que admitir una cosa, estos tipos me dan risa, la verdad, son tan pendejos. Ahí estás, cabrón Ahora sí, pendejo ¡Pierca! ¿Es el de ti? ¿Sí le dio o no? Creo que no Ya es hora de asplastar Habla español, imbécil Asplastar, Dios Ok Vamos a ver si esto funciona Ok, no, no funcionó Bala desperdiciada Verga Ok Bien, ya tenemos un poco más de medicina Estamos muy bien Y ahorita no requiero de la Super Viagra 3000 Aguántate, ¿quieres? Pronto estarás matando A mi lado Cállate, imbécil Tienes algún truco más, imbécil Porque ahorita Tengo muchas ganas de jugar Toc Toc contigo Ya es un home run, señoras y señores Sí, dame, dame Pobre imbécil Creyendo que se podría escapar de mí Muy bien La puta, una pinche llave ¿Alguien más quiere un pedazo de mí? Nadie ¿En serio? Nadie tiene su pinche música extraña Sí, está cerrada Pinche cobarde Nada Oh, este grande tiene que tener algo Sí, es demasiado grande Para que pueda esconder algo de valor Y es Municiones Bueno, eso es algo Y este ¡Oh, por el amor de Dios! Hubiera metido el pinche cofre ahí Ok, veamos Pocas balas Balas de escopeta Bueno, tengo que cargar estas Ahí estamos Ah Pistolita de confianza No, perfecto Lágrimas Lágrimas De ciervo Ok, veamos Sacrificio Sacrificio de seis vidas Traerá nueva luz Ok Ok Dos, cuatro, seis, ocho No Dos No Dos No 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 Perfecto Perfecto Seis vidas Dos ahorcados Dos degollados ¡Como me gusta! Solo míralos Estos sí son obras de artes Ve la expresión de esta persona A punto de ser Y yo tiñada Y también Ve esto Por alguna extraña razón Me recuerda a algo Creo que dejé a alguien colgando Una vez Muy bien ¡Golum! ¡Qué hermoso y sorpresa! Pero estoy afraid Que es Ashley Que necesitamos No tú Señor Kennedy No 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 vas a tocar A la hechicia policía Con tu pinche verga miniatura No la vas a satisfacer De todas maneras así ¿Verdad, Kennedy? Puede ser una sorpresa Pero solo soy 20 años ¿Verdad? ¿Verdad como todos los otros? ¿La púpeta de los parásitos? ¿Verdad que no crees que soy la misma Como esos ganados diminutivos? Los parásitos Las plagas Son slaves a mi will Tengo Absoluto control Pero realmente no me voy a dar ¿Verdad a brillar? Estás bajando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, bebé! ¡Me dio eso! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Suscríbete! ¡Sí, vamos a usar esto! Oh, verga Oh, verga Estos están armados Sí que fallaron Muy bien, muy bien Hay más, hay más A ver, tú, calvito Tú, Silas El código da Vinci Ok, fallaron Ok, quiero jugar a Dos disparos Wow, qué carajo Oh, verga Felicitaciones, nena Acabaste de ganarte un premio Acabaste de ganar Una pinche pala En tus putos dientes Buen intento ¿Cierto? El sistema de seguridad está funcionando Tengo que desactivar todo primero Ok Ok Ay, demonios, sorprenden a puta Estos cabrón Estos cabrón es que eran explosivos de verdad Verga, ahí viene el bicho Sí, desactívalo Oh Cofre Ok Ok Vamos a usar esto Ahí te vas Oh Verga Buen tiro, muchacho Me siento orgulloso de ti Ok, esto ya sí es malo Verga Esto es malo Esto verdaderamente es malo Bueno Ahí se la ven, imbéciles Creo que no me sirvió Verga Ok Más estas Aún no quiero usar la superviña A través, miren Muy bien Y tú, mi rey Felicidades Oh, Dios Te quedes pinche de armado Pues no lo eres, imbécil Qué miedo dan ustedes Ok Será mejor que ahora vaya Romper estas cositas Dame esto Dame más de esto Sí, marihuana Nunca puedo vivir sin ella Más marihuana Ok Algo más Oh Perfecto Una amarilla Se enojó que la combina Sí Porque no me va a caber Nada Y tú Haz aquí Vamos bien Vamos bien Ok Vamos A presionar Ese pinche botón Ahora Y ok Aquí tengo Una o de dos Cuando active Este pinche botón Van a aparecer Un montón de imbéciles O Tal vez no Veamos ¿Y qué es? ¡Exacto! Más imbéciles Yo me voy En serio Estos pinches imbéciles Ok Nada más Ok Apestas Y apestas Qué desperdicios De sus talentos Ok Dame eso Ok Ya Puedo irme No hay más sorpresas Porque les juro Les puedo meter Un pinche plomazo En la boca Con esto Y no me queda mucho Muy bien Vámonos Str anh No hay más sorpresas Puedo irme